Hola, hola, ¿cómo están? Ya tengo las hojas, tengo todo aquí, ya hay cartas en el asunto. Vamos a dar con los responsables que fueron a incendiar la casa. Por poco mi niño la lleva. Mi niño no ha dormido, yo tampoco he dormido. Mi hijo no ha dormido, yo no he dormido, no hemos dormido. Ahorita vamos a tratar de dormir. ¿Te quiero dormir? ¿Ya no te quiero dormir? Chequen, estos son hechos, yo no ando jugando. A mí no me gusta que me ande la gente amendrentando, que me anden amenazando porque tomo cartas en el asunto. ¿Qué fue lo que pasó hace rato? Hace rato eran como una de las madrugadas, doce. ¿Qué onda? Eran como las doce y resulta que fueron a incendiar mi casa junto con el bolis. Ahí estaba, ¿y te imaginas que se hubiera muerto el bolis? Ya me atendieron bien, gentilmente y ya llevo todas las hojas. Quiero dar con los responsables que realmente chequenme en todo el contenido que he estado subiendo. Esta otra transmitieron en esta página porque en las otras fue plan con trampa. Ya sabían a lo que iban. Por eso me castigaron en la otra página, en J.C.H.P. Noticias, donde yo también sé cuál era la 1. Me castigaron hasta el día 8. Ya sabían lo que iba a pasar. Aquí estoy en el ministerio público, se portaron con ganas, se portaron bien. Doy gracias a Dios porque ya se está aclarando toda la verdad. Siempre sale a la luz. Es que sí, es que te imaginas. Yo sí, más que nada, porque te imaginas que tú hubieras muerto tu hijo. ¿Qué hubiera pasado si se hubiera encendido la casa y estuvieras muerto? ¿Hubiéramos estado ya muertos? Ahorita los voy a apuntar para lo de la rosca. Voy a hacer una rosca de reyes, ¿ok? Adiós, tijera. Les va a ir mejor en el bote, ¿sí? Ya que te imaginas. ¿Para qué? ¿Para qué echaron mentira diciéndole a la mafafa? Testifiquen contra, testifiquen contra. Le lavaron la cabeza al final. Ella testificó ya a mi favor. Porque tarde o temprano la verdad se sabe. Papá, ¿cuándo vamos a lograr rosca de reyes para los otros? Mañana, hijo. Mañana voy a regalar y vamos a regalar y vamos a comer también. Ay, no he incansado, hijo. ¿Tú, Ana, cansado? ¿Cómo te sientes tú? Yo pensé. ¿Cuál fue tu experiencia que viviste hoy en la noche? ¿Qué sentiste cuando fueron a quemar la casa, cuando fueron a incendiar la casa? ¿Qué dices? Ya, no vamos a morir carcinados, no vamos a ir. No, yo solo pensé que estaban haciendo carne. Estaban haciendo carne. Que regado, Carlos. Díbanlo de carne a nosotros, hijo. Pero el paso lo que pensé es que sí, ya se lo hicieron carne y ya se lo hicieron. Ya viste que se portaron bien aquí. Me conocen, lo de la fiscalía de aquí, del MP, son fans míos. Aquí me siguen bastante gente del Ministerio Público. Me siguen de a montón, mucha gente. ¿Cómo ves, hijo? ¿Me siguen bastante gente? Aquí me siguen bastante gente del Ministerio Público. Saludos a todos los fans que me trataron con ganas. Me trataron Jacob. Soy tu fan. Jacob, manda saludos. Jacob, manda saludos. Jacob, manda saludos. Me trataron con ganas del Ministerio Público. Y mi hijo está detestido. Ahorita me puede apuntar a la gente que comparten. Me siento cansado todavía. Me vamos a comprar un chiquito de nuevo, papá. Ah, sí. ¿Dónde es la usula para apuntar a la gente que compartieron? Me da cuando tengo. Pásame. Sí. Dice aquí, es que mafafa sabe que nunca hiciste nada malo. Pero si todo lo que llegó a decir fue porque la manipularon, ¿verdad que sí? Eso fue lo que pasó. Ahorita ella abrió sus páginas, las tenía cerradas. Antes de que me quemaran la casa, ella dio de baja todas sus páginas. Dio de baja. Ahorita ya las volvió a abrir. Ya volvió a abrir sus páginas para no levantar sospechas. Que rauza, todos chequen bien. En la noche, antes de que me fueran a quemar la casa, Jorge, tú no te preocupes, ¿ok? Porque si no, te voy a bloquear. Tú no te preocupes. Esto ya está controlado. Lo que te puedes ir, ¿ok? No te andes preocupando, Jorge. Preocúpate por ti, ¿ok? La baja de esa vida no se suya. Sí. Pero preocuparte tú por tu familia. Sí, porque el Jorge se preocupa por uno, que se preocupe por él mismo y por su familia. Que es lo que tú dijiste, que se preocupe por su familia. Yo aquí como que estoy pasando reportes para que la gente sepa que como quiera aquí, no sé, uno no se tiene que dejar amedretar. Sí, que está errado todo, te imaginas. Antes de que fueran a quemar aquí, te apoyamos, muchas gracias. Tengo una cosa. Cheque video de anoche. Cuando fueron por mí a quemarme la casa, ella dio de baja su Facebook, sus páginas y todo. Y ahorita ya los volvió a abrir. Porque iban a culpar a su mamá, lógicamente. ¡Ah, qué coincidencia! Le fueron a quemar la casa a Jacob. Y ella dio de baja sus páginas. Y ahorita ya abrió sus páginas. Ya las volvió a abrir. Para no levantar sospechas. Porque le digo, oye, abre tus páginas, abre tus páginas. Pero lo bueno que ya tenemos todo aquí, todo aquí en mano. ¿Qué fue lo que pasó? Papá, ¿sabías que también les puse una conversación en sus teléfonos? Como ya les puse una conversación en sus teléfonos. Bueno, a los cuatro. Tengo muchas veces. ¿Qué nombre le vas a querer poner a ese? Este es el mío. Se llama el mío. El mío. Ahora ve, te vas a configurar el mío. Acerca el del mundo y ahí ya podrás ponerte. Tengo muchos sueños, tengo muchos sueños. Yo me voy dormita llegando. Tengo muchos sueños. Yo me dormí una hora y me lloro así. Alguien que le explique a B. Álvarez qué fue lo que pasó. Me fueron a quemar la casa con niños adentro, menor edad. ¿Te imaginas? El bolito, este bolito. Éramos tres. Este bolito iba a ser calcinado vivo. Nos iban a quemar vivo, ¿ok? B. Álvarez nos iban a quemar vivo. A tres menores de edad, niños pequeños y aparte a dos adultos. Íbamos a ser calcinados vivos, quemados vivos adentro de la casa de Palmares. Por eso vine para acá y ya pasé reporte. ¿Y por qué quedan rupos de personas? ¿Y saben el esfuerzo de las personas? Sí. Esto va a llegar hasta sus últimas consecuencias, ¿ok? Ahorita, como quiera, el Ministerio Público me trató con ganas porque es probable que yo gane las elecciones, ¿ok? No me pude registrar porque no me dejaron, pero ustedes en las boletas, en las boletas le van a poner ustedes. Aquí va a decir PRI, PAM, PRE, MORENA y abajo va a decir otros. En otros tú le vas a poner mi nombre. Hombre, si yo llegara a ganar abajo en otros, aunque no esté registrado, voy a ganar. Y si yo gano, aunque no esté registrado, porque votaron por mí, a todos los morenizos que están ahorita se van a quedar conmigo en mi gabinete, ¿ok? Todos los dobles de presidencia se van a quedar así. Lo único que va a cambiar va a ser alcalde. Sale Mario López y yo entro como alcalde. Así de fácil. Yo voy a manejar todo el equipo de Morena. Espérenme, ya se puso ver, ya voy manejado. Ahorita los voy a apuntar para las roscas que se van a rifar. Si quieren ganar roscas, compartan, compartan, para que ganen roscas. No, no, pues los que van es que no tienen casi dinero, pues venga, va, para que ganen roscas. Hijo, me hizo que te voy a armar, hasta chiquito, man, quiero que te desvele, ya te desvele. Ah, sí, sí, ya dormí de una hora. No, te dormís, yo nomás estuve ahí en la oficinita, ya estuve nomás como 10 minutitos, te dormís 6 minutos. 10 minutos. 10 minutos y yo no hizo que estar pendiente. Estuviste ahí, estuviste ahí como media hora. Y luego ya mañana, domingo, te tengo que llevar con tu mamá. Mañana te llevo con tu mamá y le dijeron que duermos bien, porque tu mamá dice, ¿por qué? ¿Qué bolito está todo ojeroso? Sí. Le va a decir a tu mamá, es que lo que pasa es que nos querían matar, nos querían quemar vivos. No, le diga a tu mamá que nos querían quemar vivos, porque si no, tu mamá se van a mojar. ¿Cómo que te quedan quemar vivos, hijo? Bueno, como que ahora tu mamá se dio cuenta, porque me imagino que le dijeron, oye, quisieron quemar la casa y llego con un bolito adentro. Pues ya lo bueno que ya se levantó la demanda. Tengo muchos daños. Ya que estoy seguro. Déjalo, se apunta, ¿a quién apunto? Déjalo mal hecho gasolina en el caminete y ya nos vamos al alcance, ¿ok? Voy a apuntar a Lucerito Ruiz para la rosca. Sí, me había dormido una hora, solo una hora. Una hora. Sí, pero perfecto, es la hora de mi Lucerito Ruiz. Lucerito Ruiz, Lucerito Ruiz. Espérame, Lucerito, tengo daño. Lucerito Ruiz. Ya apunté a Lucerito Ruiz. Ya te apunté a Lucerito, ¿ok? Me estoy apuntando para la gente que se gana rosca de reyes, ¿ok? Voy a comprar en oferta porque recuerden que a mí no me pagan ahorita de gobierno tampoco con el lucro de Chibi. No me cansado, ¿eh? No me cansado, ¿eh? Bueno, al menos ya tengo que una hora. ¿Una hora? Es que apuntó a Coco MX. Coco... Ya apuntó a Coco MX. Ya quedó apuntado. Ya te apunté, Coco. Vamos a apuntar a Bianca Castillo Piñón. Bianca Castillo Piñón. Ya apunté a Bianca Castillo Piñón. Vamos a apuntar a Viviana Aguirre E.A. Aguirre E.A. Ya apunté a Aguirre E.A. Falta apuntar a Ángel. Dios te bendiga, Ángel. Ya apunté a Ángel. Viviana ya está apuntada. Vamos a apuntar a Kari Martínez. Kari Martínez. Ya apunté a Kari Martínez. Bianca está apuntada. Esa es la tibura Martínez. ¿Cómo le dice? Vamos a apuntar a Kari Martínez y Guadalupe Oresti. Guadalupe Oresti. Ya apunté a Guadalupe Oresti. Bianca ya está. Kari Martínez me hace falta. Kari Martínez. Ya te apunté a Kari Martínez, ¿ok? RG. Ay, se puso verde ya. Espérame, se puso verde. Si no pongo aquí, papá. No, espérame. Ahorita porque necesito echarle gasolina. Tengo sueño enorme. Sueño, fue lo que sueño. Me dueren los ojos. Me duele la cabeza. ¿Usted no te duelen los ojos? Siento mis ojos bien pesados porque no hemos dormido. Te apuesto que si dormimos ahorita nos vamos a levantar hasta la una en la mañana. Son las... Son las doce cuatro. Doce cuatro. No vamos a dormir como a las dos. Si nos dormimos a las dos, yo me voy a levantar hasta la una en la madrugada. Ahorita vamos a ir a la casa. Pero podemos dormir ocho horas. Yo me quiero a mí mis diez horas diarias. Quiero mis diez horas para dormir bien. Y así nos levantamos a las doce de la noche. A la una. Pues ya no, ya no nos agarramos corrido. Nos dormimos a las tres para levantarnos a las dos de la mañana. Porque yo la mera neta, hijo, me siento mal. Me siento que muere la cabeza en los ojos. ¿Ya cómo están mis ojos? Ay, padre. Ay, mis ojos. A los... Es en suerte. Los siento bien hinchados y los tengo como que salidos. Siento mis ojos salidos. Ahorita te veo. Por eso no dormí. Tú estás joven, tú aguantas mucho, pero yo ya estoy viejo. Como una persona vieja, ya no puedo aguantar lo que tú aguantas. Tú estás cernito, tú aguantas bastante. Tú eres un niño que aguanto mucho. Dice aquí Viviana Casillo Peñón. Vamos a apuntar a Viviana Casillo Peñón. Dice Boquitongo, yo también ando de vela así, pero yo no dormí. Tú al menos dormías una hora, Boquitongo, pero yo no dormí. Bolito tampoco. Oye, Boquitongo. Aquí entre Noji y Bolito, te quiero pedir que seas mi novia. ¿Desearías andar conmigo, Boquitongo, oficialmente? ¿Qué dices, Boquitongo? ¿Aceptas andar conmigo? ¿Aceptas darte un anillo, eh? Un anillo de promesa para comprometernos. No yo y Boquitongo nos vamos a comprometer, ¿ok? Para que Boquitongo sepa. Vamos a darle para acá. ¿Cómo te cae, Boquitongo, hijo? ¿Te cae bien? Bien. ¿Seguro que te cae bien, Boquitongo? Sí. ¿Boquitongo te trató bien cuando Boquitongo te miraba? Sí. ¿No tienes quejas, Boquitongo? No. Bueno, entonces, Boquitongo, te voy a dar un anillo, ¿ok? Voy a ser oficial para que la gente sepa y se la vayan cortando contigo, ¿ok? Sí. Hay que ser oficial. ¿Tú dirías que Boquitongo fuera tu mamá? Así es tu madraza. No sé. ¿No hay problema con ella? ¿O sí hay problema? No sé. ¿Es mi decisión seguro? Me calienta y me... Hola, le pones 200. Sí, de la verdad. Sí, dice Boquitongo, yo digo que todo con calma. Pero si ya te conozco hace un año, que todo con calma, dice Boquitongo. Un año conociéndote desde enero del año pasado. Que con calma, un año conociéndote. Si no me conociste ahorita ni nada, un año, Boquitongo, un año conociéndote. O sea, un año. ¿Cierto, Fairo? Sí, Jacob ya lleva un año. Se le está aclarando a Boquitongo. Un año, Boquitongo, ¿eh? Un año. Un año. ¿Te imaginas un año? No esperas que se te vaya este mangazo. Porque anda la gringa sobre detrás de mí, la gringa. Espérame, déjenme pago ahorita. Ahorita los apunto, no se me desesperen. Ahorita los apunto, calmamos, calmamos. Estamos a dormir. Gracias. Ya está, muchas gracias. ¿Quién me recomienda? ¿La gringa o Boquitongo? Ok, la gringa. A ver, etiqueten a BT, BT. Si me estás mirando, vete, vete. Hale a la gringa. Vas a ir a la gringa. Vengache para acá, vengache para acá. Yo chiloquero, yo chiloquero. Vengache para acá, vengache para acá. No te duermas, hijo. Dice Yanita Ruiz, llévale flores a la tienda Chapis y te arrodillas así, bien romántico. ¿Segura? Ya llegó mi cupida. Eso es lo que voy a hacer. Ocupo un ramo buchoncillo que no me lo deje muy caro porque ando en quiebra, ok. Ando un poquito en quiebra. Entiqueta de periquín, a ver si me puede vender un ramo buchón, buchón, buchón y que me haga descuento. Papá. ¿Qué? Pues yo te puedo dar dinero. ¿Tú me das? Ah, tú tienes tu alcancía, ¿verdad? Para llevarle un ramo a Boquitongo. Te puedo dar algo de dinero. ¿Cuánto me das? ¿Cuánto me regalarías para comprar un ramo? Te puedo dar 50. 50, pero un ramo buchón vale como unos 500 pesos. Yo también te daría unos 75. ¿75 pesos? Bien poquito, hijo. Como me quieras 75. Y yo pongo el resto. Bueno, ese me va a hacer menos como quieras. Ajá. ¿Tú quieres a Boquitongo? Pues, perdón, que también me quieres ayudar, ¿verdad? Ay, ojalito. Se te ve que te cae bien Boquitongo. No me digas que no. Si no te caía la vida, no me hubieras dicho que quieres ayudar con el ramo de flores. Ay, bolito. ¿Quién te viera, Boki? ¿Qué? Para que te inclinaras a cualquiera de las flores. ¿Eh? Pues, para que te inclinaras a cualquiera de las flores. ¿Segura? Seguro. Dice Boquitongo pelea la gringa y yo con el preci. ¿La que hagan una pelea de qué? Pelea. A ver, ¿tú conoces a la gringa, no? ¿Quién te cae bien la gringa también? ¿Te juegas la gringa? Sí. ¿Por la gringa? Pues, es que tú conoces a la gringa. Pues, de la gringa y Boquitongo, pues, ¿la dos están bonitas o se te hacen fiel? ¿La dos están bonitas o no? Pues, la vayas son una competencia. ¿Una competencia? Es que, pues, la dos están bonitas. La gringa, pues, está bonita. Boquitongo está flaca, bonita. Ella también tiene su cuerpo bonito. Lo que es la gringa. La gringa es gringa, lógicamente. Van a ser nuestros hijos bien güeritos, güeritos, güeritos. Con Boquitongo también está perlaíta, güerita. Van a ser nuestros hijos bien bonitos, chulitos. Así como tú comprenderás. ¿Qué me recomiendas, hijo? ¿Qué me recomiendas? Yo que tono de color de piel tengo. Pues, tú naciste bonito también. Porque todo me duera. Y por eso tú naciste guapo y chulo. No sé qué color soy. La cosa es que tú estás guapo, hijo. ¿Por qué vamos a echar mentiras? Estás guapo, estás hermoso y, pues... Creo que soy de muchos colores. Porque soy con el café. Soy color blanco. No sé por qué. Saludos a Charlie William que dice Boquitongo es tu mejor... Boquitongo es mejor y más educada. Charlie también me está recomendando Boquitongo. Dianita Ruiz me está recomendando a Boquitongo. Con el bolito. Tú, tú también. Es que la gringa también... Es que la gringa es bien famosa. La gringa... La gringa tiene su página como quiere. Y como tiene su página muy difícil de que yo... De que yo, ¿cómo se llama? De que yo la pueda contactar. Ella hace contenido. Yo me voy a poner celoso cuando haga su contenido de Olimfán. Porque sabes que la gringa tiene su página donde hace contenido de Olimfán. Y, pues, yo me voy a poner... Pues, me voy a enojar, lógicamente. Ahorita los apunto. Espérenme. De aquí, sí salí con el cabeza... De cazuela. Porque puedo. Para eso estoy soltera. La máquina. Espérame, déjame verlo con todo. Eh, yo lo tengo en la vida. Bien, yo lo tengo en la vida. Yo lo tengo en la vida. ¿Qué tuvieron? Sí. Yo consultaba, a ver. También te comiendo. Sí. Ahí está. Ya quedaron cuatro y arriba. ¿En dónde? ¿En el tercer piso? No, aquí. ¿Qué es lo que estamos viendo? La primera. ¿Aquí? La primera. Entonces, ¿cómo tenemos que ponerlo creciendo? La primera. Se llama, se llama, se llama, se llama, se llama, se llama, se llama mucho más. No, el que tengo disponible es de acá. ¿Quién? Pero el primero, Data. Lo primero, no. Le damos un poco de imagen. Es que, el único que tiene duda, es que en el segundo. De ahí. ¿Que la llanta. Es, la primera. ¿Tú teníamos que empezar, el siguiente tiempo no? No. Gracias. 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 Huelveley Bala. Está Eloy. Gracias. Gracias. Deja tiouuuuubendo. No te creas embargo. No tienes CGF2 касi numbers. Bueno. los apuntó, déjenme voy a echar un sueñito, me voy a echar un sueñito bien Agustín y los voy a apuntar, ok, hechos, 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 no palabra, ok, tuve un, por poco me mataban a mí, a mi hijo, porque me iban a encender a la casa, les voy a enseñar el video con el otro celular, aguántenme, mi hijo bajó lo celular de verdad, ahorita les muestro que fue lo que pasó, chequen bien, ahí voy, no estoy muy dormido, no he dormido nada, no he estado dormido, si, hasta mañana que no, ya mañana deposito lo de la pensión, no, ya nadie, tengo muchos años, no vean ater y aduera, me estoy inventado, espera, deja a punto a la gente que compartieron, a que mucha gente compartieron bastante, tienes que dormir hijo, como que vas a ver la tele, ocupo el celular para enseñar el video, este, te grabó internet, espérense, dejen checar aquí los de, los videos, boli, boli, ya duérmete, boli, baja el volumen de la tele, porque, tienes que dormir, tú no has dormido nada, mi rey, chequen bien, chinchado, ay, maldito celular, hay que subirla un poco lento, porque a mi niño le gana muchos videojuegos, ya saben como es el boli, boli, es fanático de los videojuegos, aquí vamos a esposarla, a quien vamos a esposar, a quien voy a esposar, a quien se va a ir a prisión, y ya tiene 5 mil vistas, este video de mi estado, chequen mi estado, no me van a creer, tiene 5 mil, chequen mi estado, chequen mi estado, chequen, para que vean que yo soy pesado, 5 mil 900 vistas, en 6 horas, 5 mil 900 vistas, 5 mil 900 vistas, lo hago viral, 5 mil 900 vistas, tengo 5 mil 900 vistas, escuchen bien, a ver lo que me dijeron, a ver, que fue lo que me dijo, anda borracha, esta señorita, vino a quemar aquí, chequen bien, la muchacha que es la borracha, el muchacho, o el borracho, una muchacha que está, en sus terceros sentidos, chequen bien, y la hijo, por juzgar a su madre, la verga, culero, sale la verga, por juzgar a su madre, chequen bien, o su vato, lo metió, tracas, que suene todo, para que se le quite, y se mueva la carga, tracas, tracas, 5 mil personas, mirando mi estado, eh, miren, 4 mil, 4 mil, 8 mil, 18 personas, miraron mi estado, tracas, tracas, soy viral, soy más viral, tracas, con jaco no se va a jugar, tracas, 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 miren, tracas, 4 mil, 638 personas, miraron mi estado, espérame ahorita, en mi estado, ¿qué hijo? Bueno, espérame, deja nuestro video, para que la gente lo vea, boli, espérame, espérame, chequen bien, anda borracha, esta señorita, vino a quemar aquí, chequen bien, la muchacha que habla de borracha, el muchacho, o el borracho, una muchacha, que está en sus terceros sentidos, chequen bien, y la hizo, con juzgar a su madre, a la verga, culero, sale a la verga, como que la abogada, chuspeyo, que está la abogada, alguien que me explique, si está la abogada de ella, a lo mejor, es la abogada, como la abogada, perro, es la abogada, fue a buscarme, yo siendo como que la abogada, o no, creen que sea la abogada, alguien que me ubique, si es la abogada, siendo como que la abogada, de la verga Chávez, donde la mandó el Villegas, chequen bien, chequen bien la cara, chequen bien la cara, anda borracha, esa señorita, vino a quemar aquí, chequen bien, la muchacha, que anda borracha, el muchacho, o el borracho, no, muchacha, que está en sus terceros sentidos, chequen bien, y la hizo, con juzgar a su madre, a la verga, culero, sale a la verga, chequen bien, le voy a contestar, oye, escuchen bien, anda borracha, esa señorita, vino a quemar aquí, chequen bien, la muchacha, que anda borracha, el muchacho, o el borracho, una muchacha, que está en sus terceros sentidos, chequen bien, y la hizo, con juzgar a su madre, a la verga, culero, sale a la verga, porque está a la verga, chequen bien, le voy a contestar, oye, sume la paquera, chequen bien, se puso, bueno hace rato, el IBE que hice, en la de Jacob HP, a ver, Jacob HP, el, y esto fue lo que pasó hace rato, a quemar aquí, chequen bien, esto fue lo que pasó anoche, chequen la cara, es la cara de, es la cara de la, de la persona, de la mujer de aspecto, femenina, miren la cara, alguien que la conozca, que eso mi presi, los terceros sentidos, quien sabe, aquí están, aquí están las sus estradas, uy, 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 ya está su tercer sentido, se cree, se cree pesadilla, dijo, ahorita le hablo a mi vatita, le hablo a mi vato, que no sé qué, después de que me busca, por el malamorra, tía, esa señorita, vino a quemar aquí, chequen bien, las muchachas que es la borracha, el muchacho o el borracha, una muchacha que está, en sus terceros sentidos, chequen bien, y la hizo, con juzgar a su madre, a la verga, culero, sale a la verga, porque toman una, chequen bien, me voy a contestar, sumelo, porque vengan, y aquí está el en vivo, hola, hola, es importante que la gente, se conecte, todo lo que, uy, se está quemando, mira, lumbre, miren, está quemando, ahorita la voy a apagar, trata de agua, llena una cosa, con la huevula, miren, eso fue lo que pasó, anoche, por eso fui a demandar, por eso fui a demandar, me querían quemar vivo, con mi hijo, y más personas, viviendo en la casa, anda una borracha, llaman a la policía, está quemando la casa, anda una borracha, de hecho, Boquitongo fue testigo, yo andaba haciendo una video, llamada Boquitongo, ayer a las 12, si o no Boquitongo, estábamos hablando, y de repente dije, Boquitongo, alguien me está tocando, Boquitongo, Boquitongo se dio cuenta, de todo lo que pasó, tiene un cuchillo, cheque la mano, la otra mano, pero por qué dices eso, eh, la mano, la otra mano, encargo a toda la gente, a la policía, anda borracha, la señorita, vino a quemar aquí, chequen bien, la muchacha que anda borracha, el muchacho, o el borracho, una muchacha que está, en su tercer sentido, chequen bien, y la hijo, pásamelo para que venga por él, pásamelo para que venga por él, se cree, se cree que anda jalando, que esa morra, se está metiendo aquí, compartan, compartan, lo más que se pueda, que se haga bien virar esto, ella está aquí, si, chequen bien, se da cuenta, va en mi propia casa, a quemar ahí, esta, esta que está aquí, favor de llamar a la autoridad, pero que no se la apliquen, porque se enoja, etiqueta en la guarria, es algo importante, no toques, llegó esta aquí, chequen bien, es la ropa de ella, es porque le pase, para su persona, pero, que provocan problemas, problemas con personas, con terceras personas, y sal, sal, a la vera, a hablar conmigo, que chabato, pendejo, que te metes a personas, en familias, que no te debes de meter, en familia, a quien se refería, a quien se refería, para que se deje venir, la guardia nacional, aquí viene, llamen a la policía, llamen a la guardia, calle, y la silla, y fraccionamiento, los palmares, aquí le vino a quemar la ropa, a ella, llamen a la guardia nacional, etiqueten a la guardia nacional, es un carro negro, carro negro, vino a quemarle la ropa, ya le dieron la cara, le quemó la ropa, a ella, esta ropa es de ella, vino a quemarle, la ropa, la ropa es de ella, y ella la vende ahí, y te quemó la ropa, chequen bien, aquí vamos a estar transmitiendo, en fraccionamiento, los palmares, vino a quemarle la ropa, una borracha, dice, ni quien sea, borracha intervenida, no se quien sea, es gente, las tijeras, no quien sabe, si hay gente, las tijeras, pero ya se la llevó su amiga, chequen, vino a quemar, a quemar aquí, la ropa, ya le dieron la cara, a favor de boletinearla, porque no se me hace justo, chequen lo que hizo, vino a quemar, es lo que yo me, chequen, ya le había expuesto 30, que se pueda, enlace noticias, vamos a ver aquí, lo bueno que no le he prendido fuego, a la camioneta, porque no se imaginan, chinchero, tiene el reloj, que no supiste, ya se fueron, quemaron la ropa, la señora, no se quien sea, la reportaron, no nomas llegaron, a que me haya, a que te haya como que era, yo como que ella, para hacer reporte aquí también, aquí en el IBE, lo bueno es que ya la reportó, que supone, y le voy a marcar a mi vato, que no se que, ese escándalo me lo hicieron, porque se acerca la política, se acerca la política, y voy a ganar, que porque, porque, yo alcance a escuchar, en este video, no se que, que terceras, personas, que pedo, a lo mejor, son de familia, de las tijeras, de juega, de las periodistas bofas, quemaban quemando, yo las quemé también, porque, bueno, las tijeras, empezaron a insultar, primero a mi, ahí está, chequen el vivo, me quemaron a mi niño, ayer, subieron la foto, y yo subí la foto, de las tijeras, y las tijeras, no se aguantaron, o sea que, a las tijeras, les gusta provocar, no les gusta que, le hagan, volvíamos a dormir, porque no solemos aviones, deja a punto de la gente, ya para despedirnos, cabrón, deja a punto de la gente, para dormirnos, ya ahí, ahorita no vamos a dormir, si alguien le quiere, regalar dinero a bolis, aquí está su alcancía, de mario bro, su alcancía de mario, para bolis, boli ocupa dinero, aquí una, alcancía de mario bro, échale en la boli, de 10 pesitos, de cómo quieren echar la gente, a peso, de 2 pesos, de 5 pesos, de 5 pesos, si le quieren echar, si le quieren echar dinero, alcancía de boi, le pueden echar, boli cumpleaños, va a ser, el boli fest, en mayo, quieres que deshacen una fiesta en grande, un boli fest, un boli fest, y están invitados todos los niños, en mayo, que cumpleaños, año 26, en mayo 26, están invitados, en el boli fest, boli fest, en mayo 26, boli fest, tu mejor opción, el boli fest, vas a encontrar puros bolis, vamos a regalar bolis, para todos los niños, boli fest, boli fest, y muchas bolitas, en el boli fest, se van a apuntarse aquí, yo me apunto para boli, hoy, ¿quieren pagar tu boli fest? pues invítalos, para que vaya la gente, que vengan todos los que quieran, todos los que quieran al boli fest, están invitados al boli fest, el 26 de mayo, pasen la voz, boli fest, 26 de mayo, boli fest, y para que vos le ahorres, pasos a canciller, echarle el dinerito aquí, poco a poquito, déjanos apuntos, miren, ya aquí tengo las hojas, las hojas de la, de las demandas, aquí están, ¿ok? ¿por qué lo hice por seguridad? porque esa vieja que llegó, llegó diciendo, que tú pusiste en contra, a ella, y ahora odia a su mamá, o sea, que yo la puse, que yo la puse en contra, ¿a quién se refirió? Pues a ella, Jacob, usted, ¿a quién creen que se haya referido? Sean honestos, ¿sí, Jacob? El pedraón, iba para ella, cierto o falso, ¿sí, Jacob? iba para ella, por seguridad, porque temo por mi vida, si algo me pasa, hago responsable, a la mamá de ella, y hago responsable, a las tijeras, si algo me pasa, aquí están las hojas, si algo le pasa a Jacob, ahorita, en adelante, las tijeras, van a pagar, en prisión, y también, la mamá de aquella, ¿ok? Yo solamente fui a levantar la denuncia, por si algo me pasa, van a ir, con toda la ley, para meterlas al bote, y ya no salgan, ya no salgan, ni bajo fianza, ¿ok? Así que, piénsenle dos veces, tijeras, antes de quemarme, en su paginita, pedorra, de ahí que tiene, ¿ok? No manden quemando, porque ya, tengo yo las hojas, si ustedes le siguen, como quiera, van a sacar, como suspechosas, no es ustedes, vayan a, mandaron a la morra, si mandaron a la morra, díganle a la morra, que le baje dos rayitas, fue a quemarme vivo, a mí, y a mi hijo, fue a quemarme a mí, y a la mujer albañila, y a sus hijas, que le baje dos rayitas, porque con esto, no se juega, yo ya tengo las denuncias, ya tengo las denuncias, ya tengo las denuncias, ya saltó el papel, ¿ok? Ya saben que, a mí me atacaron, en la noche, ¿y quién son las responsables? La asesina, que fue asesinarnos a nosotros, dijo, tú, la pusiste en contra, ¿a quién se refirió? De hecho, cuando contraten una asesina, no la contraten borracha, ¿no? ¿Para qué contraten una asesina borracha? Si es cierto, Jacob, la morra se delató, y les puso dedo, quien las mandó, como quien dice, de parte de quien venía, se supone, que si le están pagando dinero, a una persona, ¿para qué contraten una borracha drogadita? Piedrera, ¿cierto, falso? Si Jacob, ¿cómo se les ocurrió, contratar a una borracha? Una borracha, es lo peor que se puede, que pueden hacer contratar a una borracha. Dejen apuntarlas, a ver. Vamos a apuntar, Lucerito. Lucerito. Lucerito Ruiz. Lucerito Ruiz. Ya te apunté, quizás dices, exacto. Ceci, Gelano, es que te imaginas, contratar a una borracha drogada, para, para hacer el asunto, para, quemar la casa. Oh no, oh no, 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 no. Quiero que me hagan un meme, cuando me dijeron, Jacob, lo vamos a meter preso a la cárcel. Terribito después, oh no, oh no, 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 así como pusieron el meme que Jacob iba a hacer en la Santa Delaya, que Jacob iba a pagar con cárcel, los papeles se voltearon por un paso en falso, mandaron a alguien a eliminarme, y la delató, ella la delató, no yo, ella la delató, yo solamente me protegí con unas demandas, así de fácil. vamos a apuntar a Naye o González, boli, bájale su volumen, porque ya no vamos a bien, Naye o González, vamos a apuntar a Naye o González, vamos a apuntar a Isis Danay Vallejo, Isis Danay Vallejo, ya te apunté Vallejo, Salinas, Salinas, ya te apunté Salinas, Ángel, ya se ha apuntado Ángel, dicen allí, te am Jacob, muchísimas gracias, Jacob HP noticia de todo un poco, Jacob la venció, ya vieron, y dicen ellas, a nosotros no perdemos ningún caso, y también, un consejo al licenciado Villegas, al reporteo de prensa de la mera mera, no ande apoyando a las personas incorrectas, usted los apoyó, ahora Villegas quedó como payaso, etiquétenmela señor Villegas, 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 con todo respeto, antes de que tú, investigues, investiga, bien el caso, tú me estabas echando la culpa que estaba loco, pero a este loco, lo quieren eliminar, porque va a lograrse el presidente, ayudo mucho a la gente, si yo llegara a ser presidente Villegas, neta, 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 que si llego a ser presidente, de repente uno me dice, ah, Jacob ganó la presidencia, todos los de Morena, se van a quedar, ahí en presidencia, solamente cambiaré el presidente, ok, ya me voy a despedir, porque me tengo que dormir con mi niño, saludos a Matamapache García, saludos Matamapache, quiero un memes, memes de las famosas tijeras, y Jacob HP, con unos guantes, Jacob las venció, primer round, fum, 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 vamos a apuntar a Iván Mesa, y a María, pero con el titán cámara, con el bosque más mejorado, y algunos que otros esquivir, tú y le ves así, Iván Mesa, ya está Iván Mesa, falta apuntar a, ya te apunté, falta apuntar a alguien más, María Antonia, María Antonia, ya quedó María Antonia, ya te apunté, saludos María Antonia, de aquí Víctor Reyes, mándale saludos a mi amigo Alex el Chapolin, saludos a Alex el Chapolin, dice Boquitongo, me meo tu mejor opción, dile a me meo que me saque unos memes, pero ahora al revés, donde yo, las voy a encarcelar a ellas, ¿por qué motivo? porque me mandaron a unas personas, para que me mataran a mí, a mi hijo, y a las personas que estaban ahí conmigo, de mil algo estoy vivo, de mil algo mi hijo está vivo, ok, hay vidas de menores ahí, en todo esto que pasó anoche, saludos a Ventas Carime, tu mejor opción, deja apunto a José Ramón Fernández, José Ramón Fernández, ya quedó José Ramón Fernández, Ventas Carime, Ventas Carime, ya quedó Ventas Carime, Enrique tienes que compartir, saludos para Eulayo Pérez, saludos al niño polla, tu mejor opción, ahora sí me despido, ya me voy a despidir, ok, ya tengo que dormir, me duermo, y ya mañana voy a checar, cómo amanezco, para hacer la rifa de las roscas, ok, tengo que dormir, no he dormido absolutamente nada, nada he dormido, denle like a la página, inviten familiares, porque esta es la página, no voy a estar transmitiendo, hijo tienes algo que decir tú, ya para hacer el caso, de que si, que si algo te pasa a ti, si algo te pasa a ti, o a mí, quién es la responsabilidad, pues ellas, porque ella, la que fue supuestamente, a quemaron la casa, esa dijo, ahora su hija está hablando mal de la mamá, que significa que, se refiere a ella, bueno hijo te quiero mucho, lo último que quiero decir, es que tengo su hijo, te quiero, si yo volviera, si yo volviera, si yo volviera a ser chico, yo te volvería a tener de nuevo, yo haría lo mismo, lo mismo, porque no me arrepiento, que hayas nacido, si algún día, si yo regreso toda mi vida, al pasado, te haría de nuevo hijo, yo te haría de nuevo, neta, pues si, para que sepas, yo no me arrepiento, que hayas nacido, estoy feliz, eres el amor de mi vida, ay hijo, te quiero mucho hijo, no sé por qué, a veces me dice, que no te dedico tiempo, pero por lo mismo, por la seguridad, te cuento tu seguridad, anoche me la pasé desvelándome, no te dediqué tiempo, por lo mismo, me la pasé, nomás cuidándote a ti hijo, velando, toda la noche contigo, protegiéndote hijo, porque nomás salgado eres tú, ¿te imaginas, si nos hubiéramos muertos hijo, y hubiéramos todo en el cielo, ¿te imaginas? ya voy a terminar hijo, ya voy a terminar hijo, mire que no lo he apuntado, ya para despedirnos, ya empieza a parla, te dijo, ya no vamos a dormir, ¿cómo no pensaron en ti hijo, que estabas tú adentro, nomás quieren quemar la cama, sin pensar en ti, sin pensar en los niños, que estaban adentro, por eso, me dio coraje, hay que demandar, hasta las últimas consecuencias, vamos a apuntar a Enrique Ramírez, Enrique Ramírez, ya apunté a Enrique Ramírez, dice María, bendiciones, saludos, vamos a apuntar a Javier Tinanjero, Javier Tinanjero, ya te apunté a Javier Tinanjero, ya te apunté a Enrique Ramírez, Javier está apuntado, me falta apuntar a RGRG, RGRG, ya te apunté a RGRG, saludos y bendiciones, y aquí, ventas Carimel, la verdad, no sé que les molesta, si solo haces el bien, siga así, ignora toda la gente, que hable mal de ti, ¿cierto? yo te voy a hacer una cosa, yo ya no voy a mandar saludos, si les voy a mandar saludos a la gente, pero a la gente por su nombre, no a aquellos así, 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 porque se ve mal de un futuro presidente, que han mandado saludos así, así, ok, a partir de hoy, juro saludos a pura gente normal, gente normal, y que sean, que sean nombres berraeros, no, que digan, mándenle saludos a María, de los Yonel, Guayasoyes, Alguri, que pasó, checa todo lo que pasó, ya fui, ya fui a demandar, tú Lupe, por mi seguridad, por poco mataban a mi hijo, mi hijo iba a ser muerto, mi hijo, y tres menores le iban a matar, checa, ya tengo las hojas, ministerio, las hojas, tengo las hojas, ya están las hojas, Gary Martínez, actuar mañana en la tarde, mañana en la tarde, mañana voy a hacer un live, comprando las roscas, mañana voy a comprar las roscas, donde me recomiendan comprar roscas, de hecho voy a hacer un live, una mañana temprano, donde me recomiendan comprar roscas, para comprar las roscas, para que me digan, dice Bruce, a mi mándame un saludo, dice, Blue Zúñiga, a mi mándame un saludo, Jacob, un beso, a Juan Marroquín, saludos, a Juan Marroquín, a Juan Marroquín, necesito negocios, para mañana hacer el gasto, mañana voy a servir a negocios, donde vendan roscas, ok, digo que negocios pequeños, no, negocios pequeños, que a lo mejor, no hayan vendido, su rosca de reyes, hay que hacer el gasto, a personas, que realmente, no hayan vendido, vamos a apuntar aquí, a G, a G, a G, a G, a G, ya te apunté a G, a G, ok, allá en Bodega Urrera, allá están paradas, bueno, entonces de aquí lado, a lo mejor mañana, ok, me despido, con mi lema, me despido, me despido, me despido, juntos, unidos, por lo mejor Matamoros, un mejor Tamaulipas, una mejor República Mexicana, bien derechos, no palabras, mi noticia, no se venden, ni se compran, las cosas, como son a calzón quitado, si no me dejo, de gobierno corrupto, cuanto más de, unas licencias duchas, comunes y corrientes, por eso me trataron bien, en el Ministerio Público, de hecho, mandé saludos, J, con una foto, J, foto, 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 el Ministerio Público, foto y videos, saludos al Ministerio Público, saludos a la MP, saludos para la MP, MP, te mando saludos, fuerte abrazo, a todos los de la Fiscalía del Estado, que me trataron con cariño, y amor, tu mejor opción, MP, yo sé que hay gente, que le gusta la polémica, pero esto fue muy grave, lo de anoche, mejor, unámonos, por algo mejor, J, y co-HP, la Esperanza de Matamoros, si yo gano las elecciones, aunque no me hayan registrado, ustedes ponen, en la boleta, en otros, ponen mi nombre, y yo gano, yo voy a dejar a todo mi gabinete, que está dentro de presidencia, solamente va a cambiar el alcalde, sale el alcalde Mario López, y yo entro a la empresa, al alcalde Mario López, y voy a trabajar con todo lo de morenas, ok morenistas, para que sepan, saludos, bendiciones para César Roel, saludos para Arellano Benjamín, los quiero bastante, y me voy a dormir con mi niño, adiós, sabor de no molestar, alguna novia por ahí, pase a la primera dama, mándenme inbox, al Facebook, J, co-HP, el terror de gobierno, tu mejor opción,